Vamos a hacer, ¿puede? ¿Se animan? Vamos a hacer, ¿puede? El primer track de mi más reciente CD, maestro, ¿se anima usted? Sí, vamos a hacerlo, ¿ustedes quieren? Vamos, dale Vuelven, tengan la razón la gente, es un mundo diferente, ¿desde dónde vengo yo? Puede que al final no haya perdices, solamente cicatrices, y un adiós entre los dos Puede que te aburras a mi lado, que te abrume mi pasado, o te vayas sin razón Que nos bata el tiempo con su paso, que lo nuestro sea un fracaso, puede que tengas razón Ay, pero puede, que te animé si te querés Si yo quiero cuando quieras, demostrarte que en un beso, puedo darte el corazón Ay, pero puede, que el final nunca lo sé Y ya verás que no hago daño, y en los próximos cien años, solo voy a darte amor Ay, ay, eso Puedes que al final cruces el puente, y en el centro yo te encuentre con un ramo de ilusión Puede que te animes finalmente, a entender que no es pecado, cuando llega la pasión Puede que al final seamos felices, y comamos las perdices, que tu madre prometió Puede que te anime y te lo pida, que te cases, que seas mía, todo puede ser mi amor Ay, pero puede, que te animé si te querés Si yo quiero cuando quieras, demostrarte que en un beso, puedo darte el corazón Ay, pero puede, que el final nunca lo sé Y ya verás que no hago daño, que en los próximos cien años, solo voy a darte amor Ay, pero puede, que el final nunca lo sé Si yo quiero cuando quieras, si yo quiero cuando quieras, demostrarte que en un beso, puedo darte el corazón Ay, pero puede, que el final nunca lo sé Y ya verás que no hago daño, que en los próximos cien años, solo voy a darte amor Solo voy a darte amor